abrimos esta otra imagen y bueno primero le aplicamos lo básico y luego vemos algo nuevo vale lo voy a aplicar así rápidamente porque ya en vídeos anteriores ya hemos visto un poquito esto vale le voy a quitar esto en los vídeos anteriores la verdad es que no lo he hecho pero con esta opción se me quita allí y así vemos más cantidad de pantalla vale le aplicamos y todas las curvas por defecto siempre aplica siempre por defecto siempre aplica un poquito ya de enfoque voy a suponer que aquí ya está aquí tenemos una cosa nueva bueno una herramienta nueva la declaración de color que me permite pues tocar las sombras los medios tonos y las iluminaciones no vale o puedo tocar en todas a la vez no yo creo que lo mejor es ya las iluminaciones por ejemplo vale le podemos aplicar pues voy a hacer un poquito a tope vale veis como aparece el color amarillo el verde o el que yo le ponga en las iluminaciones en este caso le quiero poner un poco amarillo pero claro no un amarillo súper saturado las iluminaciones sino simplemente un poquito de amarillo le podemos quitar el ojo aplica un tono sutil de amarillo las iluminaciones no porque todas en principio las iluminaciones del sol siempre son un poquito más amarillentas iría a las sombras le voy a aplicar un poquito de blue azul no porque las sombras suelen ser siempre más frías un poquito le podemos quitar estas son las dos cosas que hemos hecho vale son pequeños toques útiles pero que hacen que se que quede mejor a los medios tonos pues igual no hay que hacer nada o igual depende si tiene alguna dominancia se podría hacer algo yo en este caso lo voy a dejar sin tocar nada simplemente le he tocado entonces un poquito de amarillo a las iluminaciones y un poco de azul a las sombras y esto no se me parece un poquito pobre un poco sin fuerza un poquito de fuerza este amarillo no vamos a bajar un poco tamaño en este caso escogemos esto lo voy a poner en cero vale y ahora le damos un poquito de más de amarillo no que coja un poco de fuerza no esté este campo no fijos que fue gustaba no y así también le hemos cogido no podemos coger todo el cielo bueno pues podemos probar a ver si coger todo el cielo y darle algo más de azul no como es un pincel nuevo con cuidado de no coger los árboles vale no preocupes porque se ponga amarillo ahora porque es porque coge los valores los que teníamos antes ya que no lo hemos quitado ahora le quitamos no tiene nada y haber un poquito más azulito el cielo bueno más blues en este caso depende lo que lo que quisiéramos un poquito más de fuerza si no quisiera ese color lo pongo en cero y yo podría coger en pedir siempre porque hasta ahora igual hemos tocado solo desde aquí los colores abajo del todo ponen la opción color y le digo bueno no quiero antes escogía un blue no sino que quiero más bien un cian puedo cambiar un poquito la saturación y por supuesto que el color que los de la gana hacia el cielo pues un cian pega y esto es lo que hemos hecho y así estaba y así le hemos dejado yo creo que hemos mejorado bastante aquí parece que hemos cogido un cacho cielo no es que se ha aplicado un poco a la rama igual esa zona hay que eliminarla vale para que no quede tan no quedaba bien pero ahora mismo sí que es una buena un buen un buen resultado final venga ok hasta luego